Cambiamos de tema para hablar de una obra fundamental, ayer te lo contaba Federico Salazar en este noticiero que es el metro tranvía hasta la zona de Panquegua. ¿Qué lo está limitando y qué ha decidido en conferencia de prensa que dio el titular hoy del Instituto Provincial de la Vivienda, dando o brindando algunos detalles de las tareas que se vienen en muy corto tiempo? Claro, porque el primer tramo del metro tranvía está terminado, se espera ahora entonces la segunda etapa. El problema es que el lugar por donde tiene que pasar justamente es el trazado que se encuentra sobre el asentamiento Güemes, o también llamado barrio Güemes, ahí en el departamento Las Heras, donde recordemos que habitan 120 familias. La solución depende exclusivamente ahora del Instituto Provincial de la Vivienda, están trabajando en el tema, la licitación para la compra de terrenos ya está en marcha. Y este es el tramo que queda pendiente desde Calle Roca en el municipio de Las Heras hasta la zona de Panquegua, mostrándoles a través de esta placa cuál es el recorrido desde Estación Belgrano, el recorrido por ciudad, y el segundo tramo, dónde arrancaba, dónde está terminando la ciudad de Las Heras, y el tramo en azul, el que queda pendiente. El que queda pendiente. Viven 120 familias, por lo tanto hay que buscar una solución habitacional a esas familias. Ayer Federico nos contaba, ahora hay que ver qué hace el IPB. Fuimos al IPB y le consultamos también a su director. ¿Qué dicen que hay que esperar? Que hay que hacer un llamado a licitación, porque hay que construir casas. Ya está en marcha. Está en marcha esta situación, pero bueno, todo lleva su tiempo. Federico ayer nos decía que por lo menos más de un año seguro. Lo escuchamos. Bueno, ya sabiendo que la primera etapa se encuentra liberada y la obra propia del metro de Gran Vía bastante avanzada también, esto fue producto de una licitación que se hizo hace un año. Si bien la obra propia de ese primer tramo del barrio ya comenzó, se logró liberar la traza con alquileres. Lo mismo está sucediendo ahora con esta segunda etapa. Son cerca de 120 familias localizadas en el asentamiento Panquegua. Ya se encuentra con relevamiento hecho, con congelamiento social. Y el próximo domingo, o sea, de la semana que viene, va a salir la publicación de licitación de llamado a terrenos. No va a ser un solo gran terreno. La idea es hacerlo en varios terrenos para poder diversificar y lograr una mejor integración social. Lo bueno es que ya está en marcha la licitación de adquisición de terrenos donde se harían los proyectos de las futuras viviendas que van a, de alguna manera, albergar a las familias que hoy están asentadas en la estación Panquegua y que estarían interrumpiendo la traza. ¿Qué tiene bueno esto? Que una vez realizada la licitación de adquisición de terrenos, es mucho más fácil, por la confianza que se le transmite a las personas del lugar, comenzar con la liberación de la traza por medio de alquileres, permitiendo así que la obra continúe normalmente y se pueda concretar en los tiempos establecidos en los pliegos. La decisión es diversificar en distintos terrenos. Hace mucho más fácil y operativo los procesos administrativos y las licitaciones. Y se amplía el universo de oferta, lo que termina siendo para el Estado menos costoso también. La adquisición de terreno puede tardar un mes, dos o tres, depende de la oferta. La construcción, por lo general, al ser terrenos chicos, es una obra mucho más rápida. Lo cual no impide, una vez que se adquiera el terreno, que la obra que llega hasta Estación Panquegua dependa de la erradicación, porque una vez que los terrenos ya están adquiridos, se comienzan con la ejecución de pago de alquileres para que la obra pueda avanzar rápidamente. Bueno, eso va a ser rápido, por lo que usted me dice, dos o tres meses aproximadamente. Y después, la concreción del barrio, ¿cuánto tiempo más le va a llevar? Por lo general son 12 meses, pero no es inherente a que la obra de la Estación Panquegua avance. O sea, puede avanzar tranquilamente mientras se está construyendo el barrio. Que es lo que hemos hecho con los 35 ocupantes de la traza en la etapa 1. Ya la obra está terminada y el barrio recién está arrancando, por ejemplo. ¡Gracias!